La sonrisa de un niño es la mejor excusa para unir corazones, alegrías y buenas personas. Comentan que quienes siembran la dicha inocente llevan consigo la eterna infancia. Bien saben de eso los participantes del 25º Festival Nacional de Artistas Aficionados, cuya sede recayó en Matanzas para convertir a la Atenas en una fiesta cultural. Representantes de las delegaciones de Santi Espíritus, Granma, Camagüey y los anfitriones llegaron hasta el hogar para niños sin amparo familiar Flor de la Sierra en la Urbe Yumurina. El centro acoge a 12 niños entre 7 y 14 años de edad. Siempre nos llevamos un sentimiento de alegría y de entusiasmo, de ganas de seguir haciendo, porque estos niños realmente cuando se les ve la cara, la sonrisa, las ganas de verte actuar y sobre todo esa satisfacción de hice algo nuevo hoy y me entretuve, es para nosotros muy gratificante y muy honrado, por así decirlo. La delegación Granmense está compuesta por un total de 26 delegados, distribuidos en tres manifestaciones artísticas principalmente, música mayormente, teatro y literatura. Nos sentimos alegres de brindar ese poquito de arte, de llevar ese poquito de alegría a cada uno de nuestros niños. Teatro, juegos, música, adivinanzas y mucho amor repartieron por toquier los artistas, enrolados en diversas actividades colaterales. Hay una frase de Martí que yo adoro que dice que el arte es la más bella forma de lo bello y lo que puedo decirte que Matanzas ha sido anfitriona especial, tengo otras experiencias, pero Matanzas ha sido una anfitriona especial en todo ese apostar por lo bello del arte. Yo te digo que los matanceros para nosotros van a seguir siendo especiales, pero ahora después de este evento más especiales que de costumbre. El Festival Nacional de Artistas Aficionados llenó matanzas de color y esperanza, esos que se conjugan cuando no faltan la fe y las buenas almas. Carlos Manuel Bernal, Sistema Informativo.